Hola, hola. Estábamos un poquitito, poquitito ausentes, pero ya estamos de regreso. Hola. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Andamos con Ana Sofí. Y... ¡Ay, mi amor! Estás contenta. Estás contenta. Checando mis historias me di cuenta que la pasada, o sea, la última historia que tengo, los estaba saludando y este que acabo de grabar también los estaba saludando. Perdón, solo que ayer tuvimos un día un poco... un poco... pues... loquillo. Este... pero, pues bueno, ayer compañeros mi papá. Este... compañeros papi y lo llevamos a cenar. Y este... y pues bueno, ahora sigue trabajando y mañana por fin nos vamos de vacaciones. No saben cuánto hemos esperado esto. Este... ya les platicaré un poquito más y les he prometido. Ahora... ahorita... o más al ratito que llegue a mi casa voy a poner a grabar. Voy a poner a cargar la GoPro para poder desgrabar todo. Este... y bueno, pues... para subirlo al canal. Una y dos. Amanecí mormada. No me pregunten qué pasó. Pero amanecí un poquito mormada. Ojalá y se me quite. Mira la cámara. Me da mucha risa ver el 30. No, pero... No, no, no. Gracias por ver el video.